Jenny Berenice, Jan Alain, seguirá preso. Ah, pero ella es la jueza. La directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, consideró que las pruebas que ha presentado el Ministerio Público contra el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, son suficientes para que éste se mantenga en prisión. Luego de una prolongada audiencia que se extendió por unas 13 horas, y que culminó pocos minutos antes de la una de la madrugada, la magistrada salió de la sala de audiencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y dijo que el exfuncionario en su defensa no ha hecho más que desnaturalizar las pruebas presentadas en su contra, intentando demostrar su inocencia. Entonces, este es el momento de que usted entre a Twitter, señores, arroba cachicha, y vote en nuestra encuesta. Nuestra encuesta dice, ¿deberían darle libertad a Jan Alain? Sí o no. Vote, ponga su comentario. Yo también voy a compartir ahora mismo la encuesta. Así que pongan su comentario. Ah, miren, Jan empezaron a votar. Vamos a ver si José nos tiene por ahí un video, si no lo pondremos en el transcurso de la mañana, de lo que opinó la jueza, una de las juezas del caso, no del caso, porque todavía no estamos en el caso, recordemos que estamos en medida de coerción. Exacto. Lo que opinó la jueza de la medida de coerción acerca de estas declaraciones de la procuradora adjunta, Jenny Berenice. Si no lo tenemos, vamos a ver el expertise técnico que amerita estas declaraciones emitidas por la procuradora en el medio del juicio y vamos a ver lo que dijo la jueza. Pero en los que los tienen en Q, podemos continuar. Abril, antes de pasar con la próxima información, precisamente en la encuesta de Twitter, hay dos personas que César Castillo dice, esa opinión debe darle a las pruebas. No que, no, uno que no maneja la información. Y a Taquito dice, mándenlo a Francia para que su vida no corra peligro. Free Jan Alain. No, porque espérate un momento, hay una cosa, señores. Él está cumpliendo prisión preventiva. Exacto. O sea, a ti no te manda cumplir prisión preventiva si no hay ningún tipo de pruebas que te puedan vincular a un caso. Ustedes me excusan. O sea, nosotros no tenemos a lo mejor todas las pruebas sobre la mesa, pero si está cumpliendo prisión preventiva, es lo que está solicitando, es una variación, no es que esté en su casa. O sea, es lo que está solicitando, es que lo suelten. Porque dice Jan Alain que él no ha hecho nada, que él está inocente. Eso es lo que está solicitando. Ojo aquí. Entonces, si él va a tener su Jan Alain box, bueno, perfecto. Eso está bien. O sea, te lo estoy mandando a tu chat privado. Mira. Para que lo puedas declarar. O sea, lo que, entre las cosas que él dijo en el día de ayer, una de las cosas que llamó poderosamente mi atención y que lo he dicho aquí en otras ocasiones. Entonces, no, ojo con esto, no estoy diciendo que él no sea culpable, no estoy diciendo que no se debe de ir a un juicio de fondo jamás. O sea, yo estoy de acuerdo que se vaya a un juicio de fondo. Ahora, entre las cosas que él estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con algo. Y es algo que creo que todos, de una manera u otra, estamos de acuerdo. Bueno, si a él lo están investigando por un caso, por ejemplo, de sobrevaluación de la cárcel. Que es el caso de la cuestión. Exactamente. Y por, y por, aparte de sobrevaluación. No, ya salió chantaje, salió usurpación de identidad. No, no, no. Ha salido una serie de cosas. No, 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 pero la realidad, la realidad, por lo que él está ahí, es por vicios de construcción y por sobrevaluación de la cárcel. Entonces, está muy bien, o sea, está en el proceso de investigación y él está en prisión preventiva. Pero las personas que construyeron la cárcel, lo que pagaron la sobrevaluación, el soborno, entonces, ¿dónde está? La investigación está chueca. Entonces, no puede ser que sea justicia para unos, injusticia para otros. Queremos justicia, es verdad, este pueblo está habido de justicia. Pero para todos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero para todos. Mira, espérate. Esta investigación se tiene que hacer en sentido general. No solamente, no solamente poner a este señor que todos, de una manera u otra, le tenemos nuestras reservas por mucho mal manejo que tuvo cuando estaba como procurador, que hizo daño. Sí, es verdad, que manejó muy mal las cosas. También es verdad. Yo le compro todo eso porque yo estoy de acuerdo con ustedes en eso. Pero ojo con esto. Amor no quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. La realidad es que hay un caso donde la fiebre no está en la sábana. Entonces, si la fiebre no está en la sábana, no es solamente John Alain que debe de estar ahí. No es solamente John Alain. Ahí deben de estar las personas que construyeron la cárcel. Porque se supone que las personas que construyeron la cárcel son las que tienen que ver con los vicios de construcción, porque él no es constructor, y son las que tienen que ver en parte con la sobrevaluación. ¿Y dónde están quienes pagaron? Porque que yo sepa, que yo sepa, hasta el momento, hasta la misma magistrada pagó un dinero. Hasta la misma magistrada Miriam Germán pagó un dinero. Entonces, si eso estaba mal, ahí debía de hacerse un proceso para que no se pagara ese dinero.